La niña que quiero Es esa que juega con mis sentimientos Es esa que sabe que alborota mi ser Y mientras yo sufro por ella Y mientras yo me invadé la pena De que me vale alegrarle la cara Jugar con su pelo, decirle que guapa De que me vale guardarles entre dos Si no la tengo, su amor no lo tengo De que me vale echarle piropos Y ni siquiera cruzarse mirada de ojos De que me vale que piense la gente Si ella es la dueña que ocupa mi mente La niña que amo Es esa que juega conmigo a diario Es esa que pienso que me está marchitando La niña que quiero No siente lo que por ella siento Es esa que espero que valore estos momentos Y mientras yo sufro por ella Y mientras yo me invadé la pena De que me vale alegrarle la cara Jugar con su pelo, decirle que guapa De que me vale guardarles entre dos Si no la tengo, su amor no lo tengo De que me vale echarle piropos Si ni siquiera cruzarse mirada de ojos De que me vale que piense la gente Si ella es la dueña que ocupa mi mente De que me vale alegrarle la cara Jugar con su pelo, decirle que guapa De que me vale guardarles entre dos Si no la tengo, su amor no lo tengo De que me vale echarle piropos Si ni siquiera cruzarse mirada de ojos De que me vale que piense la gente Si ella es la dueña que ocupa mi mente De que me vale alegrarle la cara Jugar con su pelo, decirle que guapa De que me vale guardarles entre dos Si no la tengo, su amor no lo tengo De que me vale echarle piropos Si ni siquiera cruzarse mirada de ojos De que me vale que piense la gente Si ella es la dueña que ocupa mi mente Niña que quiero Necesa que juega con mi sentimiento Necesa que se ve que te he conocido De que me vale alegrarle la cara A seguir de que me valeener Si ella es la belleza Gracias.